Luis Cambronero tiene 31 años de edad y por su discapacidad tiene que trasladarse en silla de ruedas. Este generaleño adquirió la discapacidad a los 20 años de edad, luego de tirarse a una poza donde se le fracturó la cervical. Precisamente Luis forma parte del Movimiento de Vida Independiente Proyecto Morfo en Pérez Celedón. La experiencia que vive este grupo la compartió en el segundo foro internacional sobre debate para jóvenes universitarios, donde participó el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. El año pasado, a principios del año pasado, se hizo aquí en Costa Rica un segundo encuentro, fue un taller de dos días donde estuvimos participando también y esta vez el segundo encuentro se hizo en Montevideo, Uruguay, donde participamos 30 jóvenes de 6 países latinoamericanos, precisamente ya con el fin de darle forma a esta red latinoamericana y comenzar a trabajar en proyectos en conjunto. La idea principal realmente es que todos los países latinoamericanos comencemos a hablar el mismo idioma con respecto al desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad. La actividad duró dos días donde cada uno de los participantes dio a conocer la forma en que se involucran a las personas con capacidades especiales. Compartir experiencias, tanto nosotros llamamos la experiencia de Morfo, como uno conoce otras experiencias de otros países que trabajan proyectos similares a los que nosotros estamos haciendo, entonces es una forma de nosotros nutrirnos también de información, de ver qué se está haciendo en otras partes, de ver cómo ha avanzado la accesibilidad para personas con discapacidad en otras partes de Latinoamérica y así ser como un tipo de puente o un enlace de comunicación mutua. Como parte del aprendizaje en Uruguay, está el enseñarle a otras personas que como él tienen alguna discapacidad. Para ello se trabajan capacitaciones de manera virtual. Prácticamente que se basó el trabajo fue precisamente en eso, en dar una forma realmente más estructurada a lo que es la red y comenzar a trabajar en proyectos en conjunto. Un proyecto que se viene manejando es un tipo de capacitación virtual, en el cual todos los participantes que estuvimos en ese encuentro podamos dar capacitaciones o asesorar a instituciones o a personas con discapacidad básicamente en el mismo tema. Este joven generaleño afirma que la experiencia fue muy enriquecedora y que esta es la segunda vez que participa. La primera fue hace dos años en México.